Hola amigos, bendiciones a todos que andamos un día de... ¡Hasta allá arriba! ¡Anda hambre! Todos los diabéticos, todos los diabéticos les da miedo. ¡Más arriba! ¡Guau! ¡Chihuahua, tu cabeza! ¡Adiós, Juan! Ahí va atrás del hermano. Sí, rápido, baja uno ahí. Se mira así, pequeñito, pero... Pero picoso. ¿Anda va? Yo soy diabética. Aquí está, está bien. Está muy sucio. ¡Mira donde se subió el hermano! ¡Mira donde se subió! ¡Mira donde se subió! ¡No, con la uña! ¡Ay, Dios! ¡Dale más! ¡Ten cuidado, el hermano se va a bajar rápido! ¡¿No ha subido el pues? ¡Mirá como va! ¡Dale, hermano! Hay que subir, vaya a subir! Va a subir en las gradas Está más caliente Está más caliente Hala, acá arriba Cuidado cuando te vengas de espalda Ahí nomás Ahí es donde acá Cuidado con el lazo, hacerlo a un lado Espera Quiero hacerlo a un lado Y el guancho ya se subió El mini guancho ¿No ha subido papá? Ahí va atrás ¿Y usted se raspó solito? Se me levantó la pata ¡Ay! El que aquí está muy feo, ¿eh? Sí Está muy... Rústico, ¿eh? Por eso Desde arriba Eso lo hice Hasta arriba, hasta arriba Hasta arriba Aquí me mato ¡Ay, Dios mío! ¿Qué voy a hacer? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Señor! No, aquí está muy alto Sí, te venís como hizo el hermano ¡Ajá! Mira ¡Sí! ¡Madre, Dios mío! ¡De una vez! Mato, venite, pues O vengan así, así de ahí Claro, ahí Aquí no se resbala aún Ahí lo corto está Hasta aquí Hasta aquí se sentía Muy bien Se viene así Ahí hay otra piscina Allá está bien Allá está bien Allá está bien ¿Dónde hay otra, pues? Ya da miedo Miren, amigos Aquí estamos Haciendo un buencito Hoy no hay mucha gente No sé cómo se llama este parque No me acuerdo ¡Ay! Yo pensé que eso era piscina también, ¿ve? No, mamá No, pues, perdón ¿Qué es? ¿Cómo está el agua, ye? Ahí están los cuatro ¿No está caliente? Está caliente Anda llamar a la hermana Oli, eh, Emerson Que se vengan para acá Que se vengan para acá Tienen que traer todas las piscinas ¿Qué cosas llevan, Seba? Teléfono, ahí está la misionera Ahí trae todo, Emerson Ahí está el... Los pollos Buenas tardes, amigos Este... Aquí estamos en... Es la piscina Manantial de Vida Cerca del... Cerca de la gasolinera Alturo Pertenece a Patulú Pertenece en Patulú Ahí está mi mamá Hola Está disfrutando Y allá está mi papá Como aquí pueden ver Yo aquí estoy Aquí con mi hermanito Ahí está mi mamá Saluda Hola Ahí está mi papá Ana Oli Eh, mi hermano Mi hermano Romeo Hola Hola Estamos desestresándonos en la... En la cocina En la oficina En la oficina En la oficina Mucho estrés ahí en Guate Y ese está el lugar Pero me agarraste Lo agarraste Lo agarraste Lo agarraste Están jugando Sí, como pueden ver Aquí estoy Ahí están jugando Están nadando Ahí está mi mamá Ahí está mi mamá Mi papá Cuando siento que me hago Y me quiero parar Donde no llego Ahí están jugando Los dos Mira, hay un chorrito No, no llego Esto está mal Escúrese con el canto Vea Si se acostumbra uno que no está... ¿Cambi? Por el chato Bueno amigos Miren como nada Dale pues Una Y tres Miren como nada Bueno ahí no tiene Ahí está Apachoneros GTD Uy Igual color con su player Hoy si puro como dijo mi tío Samu El puro rey Para nosotros Solo la piscina Bueno amigos Y así que ya Nos divertimos aquí un rato Ya vamos de regreso a la casa Ya nos cambiamos Y aquí estamos ya En una jungla Así que bendiciones a cada uno Que Dios los bendiga Los que nos vayan a ver Que suscríbanse a nuestro canal Ya no tengo batería Bueno vamos a despedir acá La Michi se mira muy grande Dios Michi Nos vemos en la próxima Nos vemos en la próxima Ahí está lo que es el carro Ya lo están arreglando para irnos Guate Y así que bendiciones a todos Que Dios los bendiga Y nos vemos en un próximo video Suscríbanse Y dejen su like ahí Amigos Comenten Y nos vemos en un próximo Chau 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 Chau